Para ciertas cosas, Romy, no existen fórmulas mágicas, a menos que tengas la posibilidad de acceder a Tony Camo. Es verdad. Bueno, llega a la ciudad de Rosario con tres seminarios, uno para controlar el estrés, otro para adelgazar y otro para dejar de fumar. Va a estar aquí en la ciudad mañana y el sábado estuvimos charlando con él. Vemos qué dice. Bueno, Tony, bienvenido a Rosario. De nuevo estamos acá como espectadores hoy. Siempre hay que estar de espectador también, ¿eh? Porque si nunca te pones de espectador, nunca sabes lo que pasa, cómo se te ve, qué es lo que hay. En todos los lugares hay que estar viendo. Bueno, ¿qué va a pasar viernes y sábado del otro lado? Bueno, vamos a hacer tres seminarios. El primero de ellos es para el control del estrés y de la ansiedad. ¿Qué importante hoy en día eso? Muy importante. La persona va a aprender a controlar sus miedos, sus inseguridades, su estrés, su ansiedad, su dolor. Voy a enseñarle cómo eliminarlo y de una manera inmediata va a poder quitárselo en cualquier momento de su vida. Luego nos vamos al curso para el de adelgazar. Sábado a las 10 de la mañana, aquí. Tres horas. Sí. Enseñaré técnicas para controlar la ansiedad. ¿Es más difícil o es más...? No, 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 no. ¿Nada es difícil? No, no, no es que no sea nada difícil. Lo más extenso y donde hay que ahondar mucho más y profundizar es el para dejar de fumar. Bien. Así que imagínate los demás en comparación con ese que sencillo puede llegar a ser. El de adelgazar a la persona le voy a enseñar tres cosas. A eliminar la ansiedad, a aumentar tu autoestima y enseñarle a cómo comer y qué comer. El seminario termina. Que no te convence lo que ha pasado, lo que ha ocurrido en el curso. Te pueden marchar y si tú dices que se te devuelve el dinero, se te devuelve el dinero íntegro y total. Bueno, pero la gente me parece que está convencida porque es el tercer año ya que venís consecutivo y seguís llenando. O sea que viene bien la cosa. Sí, viene bien y además que lo estamos haciendo con mucha transparencia y con mucha claridad. Luego el curso sábado a las cuatro de la tarde para dejar de fumar. ¿Quieres dejar de fumar? Tú decides. La persona entra y sale sin fumar el mismo día, el mismo momento, cuando finaliza. Garantía, el 85% consigue dejar de fumar. Un porcentaje muy alto, muy elevado. Muy elevado. El seminario dura cuatro horas. A las tres horas no te convence mucho, no te gusta, no te agrada. Te puedes marchar, se te devuelve el dinero íntegro. ¿Qué es lo que hago con las personas que vienen a este curso? Le grabo órdenes en la mente de que el tabaco está asqueroso, de que le da fatiga, le da náuseas, le da vómitos. Mucha gente vomita aquí, aquí, aquí. Y cerca del 95% tiene una sensación de bilis, de fatiga, de asco. Porque estoy grabando de que el tabaco te da náuseas, te da fatiga. Claro. O sea que la gente va atravesando a lo largo de los tres seminarios. Puede llegar con una sensación todavía de no convencimiento, pero se va con todo resuelto. El objetivo es que cuando vengas, salgas sin fumar. Ese es el objetivo. El objetivo es que para el control del estrés y de la ansiedad, así salgas, sin estrés y sin ansiedad. Y el curso para adelgazar, que te lleven las herramientas justas y correctas, para que tú puedas de aquí en adelante bajar y que no vengan más. La silla está perfecta, que es... Yo tranquilo, yo te hago así. Ya sea por delante o por detrás, como te ponga, te va a ir bien. Pero me hace falta una persona más. Perfecto. No, yo no lo voy a hacer porque yo tengo que seguir conduciendo. Yo me gustaría que el señor Peter Alfonso...